Después de dos años sin poder realizarse por causa de la pandemia, la semana del 28 al 30 de abril se volverá a celebrar el Festival de Música Viña Rock, en Villarobledo, en la provincia de Albacete. Una vez más contarán con la presencia del grupo burgalés La Amarillosa Orquesta del Alcohol, más conocido como La Moda. El día 29 de abril, a las 21 y 55 horas, se encontrará en el escenario de Negrita. Este grupo seguirá con su gira en mayo las siguientes fechas, 7 de mayo en la ciudad de Granada, 12 y 13 de mayo en Bilbao, 14 de mayo en Cascante y el día 20 de mayo en Sevilla. ¡Gracias!